Música 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 Me peino Me despeino No, en serio que yo tengo una mierda con esto, eh La DJ Maya aquí DJ Maya sin lajado Muy buenas a todos, cabezas Que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video del canal Que en el día de hoy esta... no, espera, espera No, espera, espera, que es que Bájame esto ya, en serio, a mente Que me está perjudicando el timpano Muy buenas a todos, que hoy soy Gabilan Y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la variedad está Al gusto Al gusto Bienvenidos al nuevo video del canal, gente En el día de hoy estamos aquí con Casper Si, es Casper, madre mía Casper dice Casper Es que me tienes aquí el foco de luz, tío Y los cascos que me están reventando los timpanos Mira, mira, mira como te las pasa Mira como te las pasa Gilipollas, tendrías que haberlo hecho Por delante No tío, porque si no te tapo los ojos Ya, pero entonces no estás traspasando Que no estás traspasando Bueno, hoy os he traído aquí a mi colega Golden Porque le voy a presentar un juegazo Un juegazo, un juegazo Estoy seguro, un juegazo ¿Ha dormido esta noche pensando en que te traigo? Vamos, no he dormido, estaba atacado Digo, ¿qué me iba a traer hoy? Estabas atacado, ¿no? Porque a mi me han contado que tu siempre has querido ser director de cine A mi Te acabas de dar cuenta de que su sueño es ser director de cine Pues puede ser que Te acabas de dar cuenta Vale, vale Pues hoy vas a ser director de cine Me gusta Y te acabas de dar cuenta ahora también Vale, perfecto Vale, vale, vale Para grabar Coger, no, grabar no Para agarrar, agarrar ¿Cómo que es grabar? Grabar es agarrar Olo, olo, los bichos esos son como El Pokémon, tío Como... Among Us Sí, sí, cabeza Qué chaval más tonto Cabeza, ¿qué haces? A mi me está preocupando el chaval, eh Ven para acá, cabeza, que te vamos a sacar una toma Algo exomente Mira, lo que tenemos que hacer es coger esta cámara Como están viendo aquí y hacer secuencias ¿Pero nosotros quiénes somos? Somos Caspers También Tenemos que hacer secuencias, ¿vale? Montar una historia, la historia de Sony La historia de cómo Sony conseguía levantarse Pues bueno, llegó un día que... Mira, que se intentaba levantar pero se volvió a caer Vale, ahí tenemos un fragmento Ahí tenemos ya la primera saga La introducción, para que la peña sepa de que va a ir la cosa La primera saga tenemos aquí Uy, coño Hola, eso suena Dale otra vez Uy, se ha pillado a tomar por culo ¿Dónde está? Ojo, ojo, ojo Mira los tíos La toma heroica, eh ¿La has pillado, la has pillado? No, no Pero bueno, se repite Ahí está, grabalo ¡Pillado! ¡Está pillado, está pillado! Está pillado, está pillado Está pillado, chicos Lo tenemos, lo tenemos Bien, bien, bien Ahora enfocamos especiales, eh Vamos, sí, otro rollo Por supuesto que sí Y ahora el balón de rugby tiene la culpa Ahí, ahí, míralo Ya está Y hemos acabado, todo Hemos acabado la película Y una vez que acabamos la película Peliculone Impresionante Está Spielberg Ahora llorando Llorando fuertemente Ahora y ahora Próximamente en los mejores cines No, no, si es que Va, hay cines, esta película Coño, eso estoy diciendo Va, hay cines Vamos, a ver Va, hay cines ¿Ves la película de cómo? ¿Ves? Increíble 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 Chavales, no, ya, fuera coña Se me están saltando Mira mis ojos Mira mis putos ojos Estoy llorando Es que, es que es muy buena Es que es muy buena, tío Es muy buena, tío Joder, tío Que giro dramático, coño Es carititoric, tío Puta vida, tío Ojo, ojo, ojo Pulmi, pulmi, pulmi Ola, 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 ola Y la sensibilidad esta, tío Ola Mira, tal cual Baja para abajo Ola, ola Que suena, tú Oh Pilla la cámara ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? No sé, hay que pillarla, pero ya Ahí, ahí Mírala, mírala Esto es el nuevo videoclip Mira, mira, mira Que es cámara en HD Sí, sí, sí Cámara en HD Ultra requete... Ultra requetón Ah Oh 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 Ya está, ya está, ya está Porque ya está Ya está, ya está Esto es muy fuerte Yo le daría a la tarta Dale a la tarta Que igual te la comes Ahí lo lleva Sí, señor Sí, señor Nueva toma Nueva toma Nueva toma Que pueden pasar cosas muy heavy Venga chavales Head for the exit Peliculona Impresionante Mira que escena de amor pasional Esto es pasión de gavilanes Yo tengo un corazón en un puño Pasión de gavilanes Ojo, increíble ¿Dónde coño estamos? Hotel Ahí tu las texturas Impresionante Mi minecraft Impresionante las texturas Cabeza Por favor y esos árboles en 3D Yo creo que nos estamos metiendo aquí Yo creo que ahí están violando a alguien Seguro Oye los gritos Me cago en tu puta madre Es un huevo Con patas tío Es un huevo mutante Que cojones tío Te estoy diciendo yo que es un huevo tío Es un M&M Hola ¿Te acuerdas de Tails? Tails era el personaje amarillo Que volaba con las colas Dice Pero es que... Dice Quiero a Tails pero soy muy vergonzoso Vale, esto suena en directo Que cojones Me he rayado Bughead Está Bughead Oye mira si se le puede agarrar al huevo llorón No, no se puede Lo he intentado No lo has... Si no hay necesidad de mentir Porque lo he intentado Pero ya... ¡Tails! 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 Pero chico ¿Qué te ha pasado? ¡Está todo demacrao! Pero bueno Madre mía Se ha puesto hasta el culo el puto Tails eh Has pillado plano ahí desde... Se ha puesto, se ha puesto de champindas en algo Seguro, seguro, seguro Sí, sí, a muerte, vamos Mira la mano, la mano, la mano es la clave de todo No, no, mira los ojos, mira los ojos tú Quiero que le hagas un primer plano a los ojos Pero ya, así en plan de un segundo Espásmico Ahí está Espásmico ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Madre! ¡Dios! ¡Oh my fucking god! ¡My dead test! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, carallo! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Oh! Y el Tails, el Tails porque iba todo demacrao Se ha perdido la fiesta Ya está Sonic y revienta ahí contra la pared Así que se ha dado ahí todo solo ¡Cabeza! ¡Hala! Tomad por culo Vale Venga, ahora sí Impresionante giro dramático Bueno, 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 bueno Se monta aquí ¿Qué está pasando? Llévate, llévate Tails a donde el huevo A ver qué pasa Madre mía, por favor, si vamos a cogerle porque estoy chaval Sí, sí Que además que le de el aire tú que lo necesitas Sí Pégale un poquito contra el muro a ver si despiertas Venga, va, cabeza Venga, va, un poquito Arrastramos un poco, eh Venga, va, que no pasa nada Yo creo que se lo va a shampar con San Jacobo Bueno, pero, pero Que el Tails va hasta las dejas Cuidado con eso, eh O sea Ya lo va a comer con San Jacobo Vamos, vamos Está ahí Mirad ahí con qué ojito le está mirando Porque es uniojo, ¿sabes? ¡Hostia, tu cabeza! ¡Hostia, tú que puto susto de mierda! ¡Uff! ¡My dream come true! ¡Hostia! Está esto sucediendo en realidad, sí Pero es que este hombre a la planta ¡Que le va a violar, tú! ¡Que le va a violar! Hazte un primer plano ahí, Tosix ¡Que bonito! A tu casa El tema del huevo me ha dejado muy chocado, eh Me ha descolocado, me ha descolocado Me ha dejado mucho chocado ¿Qué piensas de un... Si te encuentras un huevo en un callejón? Me ha dejado mucho chocado Vamos, es que... Te quedas loco La historia del huevo desesperado, eh Madre mía ¿Qué escenas? ¿Qué escenas? ¿Qué escenas? ¿Qué escenas? ¡Ojo! ¡Oscar! ¡Venga, exclusiva! ¡Eh! ¡Exclusiva! ¡Eh! La... La toma del Tails es... Es que... No, no Es que es... Vamos... Dramatismo absoluto, míralo ¡Es que hay... Es que hay... ¿Sabes? Sí, sí, es papa Parece que tipo de que no, eh Papa Parece que tipo de que no Sí, sí, sí Ahí va, ahí va, tú, tú... ¡Hola! Por favor, la cámara ¿Dónde está la cámara? Teníamos que haber cogido la cámara primero, ¿no? Sí, pero... ¡Oh, oh! ¿Tú has visto el huevo? ¿Dónde? ¿He visto el huevo? No Mira, 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 mira... Sí, 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 mi cabeza ¿Dónde? Mira, mira, mira por el hueco Por este hueco de aquí ¿Lo ves, lo ves? ¡Oh! No puede ser ¡Sí, sí! ¡Mírale! ¡El huevo! ¡Tú qué mal rollo de huevo, tío! ¡Qué mal rollo de huevo! Vamos para abajo, vamos para abajo El huevo maldito, no Vamos para abajo, tío No puedo Sí, ya está, ya hagas esto Ay, mira, en el centro del plano Graba ahí, graba ahí ¡Oh! ¡Madre mía, qué primer plano de la panza! Mira, mira Pero mira el zoom Es que tienes el zoom puesto ahí Coño, ahí, míralo Feed me more Que salga el feed me more ahí A muerte Feed me Feed me Puto gordo Bien, bien, bien Muy bien, el puto huevo ¡Oh! La niña se ha bugueado ¡Se ha bugueado y no hay más comida! En plan, en plan Matadme Matadme No está, no hay más, no hay más Vamos, Alexis Vamos, esto Mira, Alexis ¡Vámonos! Matadme Un gran final, por supuesto Matadme ¡Oh! Estén a cara del huevo Con el bocadillo, eh Con el bocadillo Vamos, chaval Míralo Increíble Es que está obeso mórbido ahora A tomar por culo Tú, el shadow basta el culo, eh A tomar por culo la cara del Jongo ¡Oh! ¡No! No, eso no, tío Por favor, mira a este hombre de allá atrás ¿Qué cojones me estás contando, tío? ¡Hola, bebés! Y a la derecha está el Mr. Eggman Sí, pero es que el Mr. Eggman ¡Oh! El Mr. Eggman tiene un fumadote, tú Va también, vamos Más tiego que una cabra Se está fumando un canuto impresionante aquí el hombre Aquí la cacholipo a Sonic, ¿sabes? ¡Pilla la cámara! ¡Pilla la cámara! ¿Dónde está la cámara cabeza? Por la ventana ¡Hostia, puta! ¿Qué dices? ¡Mira el helicóptero también, tú! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Son dos! ¡Se refuelven la cámara! ¡La cámara! ¡Ojo, ojo, ojo! Bien, bien, lo tenemos, lo tenemos ¡Eh! Hazme un primer plano ahí Este es caos, este es caos Se llama caos, ¿no? O algo así Pues te vas a tomar por el culo ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué le hemos dejado eso? ¡Salta, salta! ¡Con el espacio! ¡Vamos! ¡Y aló ahí! ¡Madre mía! Qué escena de acción Qué escena de acción, tú Graba los huevos En plan, algún día todo esto será tuyo El helicóptero Mirando a la nada pensando en todo Y la ciudad en el cielo ahí ¡Muy bien, muy bien! ¡Esta salta! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué es eso, güey? Uy, ¿sabes qué es esto, no? Pues eso ¡Oh! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí cagando, ostias! ¡Ya! ¡Cabeza! ¿Qué dice este? Me ha dejado un anillo ¿Un anillo? Vale, un anillo para él Sí, 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 tráelo, tráelo Venga, con un par de huevos ¡Madre mía, tío! Yo creo que al huevo este Al otro huevo le podríamos haber ayudado El huevo este Me ha venido a mí, tío ¡Pro life! ¡Pro life! ¡Pro life! ¡Pro life! ¡Vale, bro! ¡Yo, man! ¡Pro life! Vale, lo tenemos, lo tenemos ¿Ahí? Está Knuckles ¡Oh! ¡LUCE! ¡Dios! ¡Dios! Esto lo tenemos... Bueno, bueno, esto se queda en la... La caída ha sido impresionante, eh Ha sido oscura Está Sonic ahí ya diciendo Hostia, que viene parido Mira, mira, caos ahí Y los huevos Y el... ¡Hola! El ojo es en primer plano, tú ¡El pro life! ¡El pro life! Te has dado cuenta que somos estrellas de Hollywood ahora, eh Sí, sí, sí Estamos dentro de la tripa de algo, te lo juro, mira ¿Qué dice el huevo? ¿Qué pasa, loco? ¡La cámara, la cámara, la cámara! ¡Píllala! ¡Píllala! ¡Píllala ahí! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Uy! ¡Cabeza! ¡Uy! ¡Que se ha girado el huevo! ¡Que se ha girado! ¡Me está dando muy mal rollo el puto huevo, eh! ¡Oh! ¡Hostia, caballo! ¡Hostia, tú! ¡Tío, tú! ¿Dónde estás metido? ¡Estás dentro de los topos! ¡Cógela hasta... ¡Claro, para, para! ¡Claro, para iluminar, para iluminar! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! ¡Así, ¡ah, no! ¡Que puta mierda es esa! ¡Eso, vete, vete, vete! ¡Hola! ¿Qué coño es eso, tú? Que me va la caída Que pollas, que hace Tails aquí Espera, mira, mira arriba Hola No me lo creo, ¿qué dices? Quita la esmeralda, coño A ver, quítame los filtros Ahí, ahí No, vamos a hacerle Ahí No, espera, claro, eso es La mejor toma hasta ahora, eh My friend Vale, ahí está, vale, perfecto Ya está la puerta atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ya está, nos vamos Vámonos, sube la almohada, sube la almohada ahí con un par Ole, los pollitos, mira los pollitos Tenemos que haber hecho una toma de los pollitos ¡Vamooos! Oh, lo he clavado El salto, eh Lebron, me llaman en mi casa Ojalá que me ha aparte, eh Increíble, increíble Ojalá que me ha aparte Tú, 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 tú Da todo el mal rollo esa, eh ¡Oh! Que escena haga, chaval Se han reproducido los putos huevos Están ahí, venga, vámonos, chavales Hoy nos morimos Project X en Sonic Ojalá, tío Que es la polla, tío Pues el otro día me estuve buscando ¡El otro día! Estuve buscando en Movimaker, tío Para editar ahí con el Movimaker unas cosillas Me encontré eso en el Movimaker Y yo creo que está mierda, ¿sabes? ¿Lo empezáis a ver? ¿sabes? ¡Hostia, puta! ¡Qué puta! Sí, 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 sin más digo hoy de mes para acá Es impresionante Las películas que emocionaron a Spielberg Está clarísimo ya Es impresionante Impresionantemente algo somedante Y desde el día de hoy Somos verdaderas estrellas de Hollywood Por supuesto Así que aquí despedimos de este vídeo Eso es Lo habéis visto Toto Un abrazo Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Chao Un poquito rápido está despedida, ¿no? Un poquito rápido Un poquito Tienes ganas de perder a FIFA, me dice Un poquito Un poquito ¡Gracias!